¿Sabías que cada año 40.000 perros son abandonados en Australia y en el caso de no ser adoptados los matan? Esto pasa luego de que perros y gatos acaban en refugios porque sus sueños los abandonaron. Pero el problema realmente empieza cuando los refugios se llenan y nadie los adopta. En ese momento es cuando pasa la triste situación en que son puestos a dormir. Cada vez que compras un animal, se abre un espacio en el refugio para que otro perro sea abandonado. Entonces, cuando adoptas un gato o un perro, no solo estás salvando la vida de ese animal, sino también estás abriendo un espacio para que se salve otro animal. ¿Cómo fue el caso de mi perrita Tasty? Ella llegó a nosotros porque yo empecé a hacer un voluntariado con una fundación llamada SAFE. Mi trabajo era el de cuidarla temporalmente hasta que ella encontrara a su familia adoptiva. Pero nos enamoramos tanto que no la dejamos ir. Hicimos una aplicación para adoptarla y ya son 3 años de que es parte de nuestra familia. Lo bueno de hacer este tipo de voluntariados es que puedes pasar un tiempo con el animal y conocer su personalidad. Y confirmar si se ajusta con la tuya. En el caso de Tasty, éramos tal para cual. En este video te voy a dar 7 razones para adoptar de un refugio en vez de comprar. Así que empecemos. La número 1. Puedes elegir la edad del perro y su raza específica. La razón principal por la que la gente acude a criadores es porque quieren un perro de una raza específica. Pero no saben que en los refugios también hay perros de distintas razas como pastor alemán, husky y muchos más. Pueden encontrar tanto perros adultos como cachorritos. En el caso de la Tasty, ella era cachorrita y su raza es Australian Terrier. Que es terrier australiano mezclado con todavía no sabemos. Pero creemos que tiene un poco de jackpot. Aunque debo confesar que yo tengo un amo especial, amoroso por los tiraqueros. La número 2. No estás apoyando a las fábricas de cachorros o a la cría abusiva de cachorros para la venta. Se dan muchos casos en los que las personas solo se dedican a la cría de perros para su propio beneficio económico. Y muchas veces los perros de pura raza tienen problemas de salud congénitos. Lo que puede provocarles sufrimiento a largo plazo y facturas veterinarias altísimas. Número 3. Vienen chequeados por un veterinario. Ellos se encargan de evaluarlos, entregarlos completamente vacunados, castrados, desparasitados y con un microchip. Todo cual está incluido en la tarifa de adopción. Número 4. Ahorrarás dinero. Un perro de raza puede llegar a costar hasta 5 mil dólares. Y además, tienes que llevarlos al veterinario para controles, vacunas, castración, etc. En el caso de Dusty, nos costó alrededor de 600 dólares. Y ya venía incluida su primera vacuna, operación para no tener bebés, un microchip que se les pone en Australia para su ubicación. Entonces, cuando vas a ver, no es tan caro. Porque además, el resto de dinero va a la fundación para ayudar a mantener a los demás perritos en los diferentes refugios. Número 5. Estarás mucho más saludable. Estudios han demostrado los impulsos de la salud mental y física que un perro puede brindar a su dueño humano. Y han confirmado la disminución de la presión arterial hasta una mejora en los niveles de estrés y mayores posibilidades de interacción social. Número 6. Tendrás un nuevo mejor amigo. Es probable que un perro rescate haya tenido un comienzo difícil en la vida. Ten por seguro que te va a mostrar aún más gratitud. Más que nada, un perro abandonado quiere volver a ser parte de una familia. Si adoptas a un perro, a cambio, tendrás más amor incondicional del que jamás soñaste. Y la última, la número 7. Salvarás una vida. Y probablemente no solo una. Obviamente, el perro que adoptes se habrá salvado de una posible sentencia de muerte. Pero al llevarte a tu casa, a tu mascota, se habrá abierto un espacio en el refugio para otro animal necesitado. Dust y yo nos despedimos por el día de hoy. Déjame saber en los comentarios si te gustaría adoptar o si tienes un perrito de qué raza es. ¿Sí? Quiero saberlo. Sí. Cuéntame. Muchísimas gracias por ver este video. Nos vemos en la próxima. Suscríbete que es gratis. Y nos vemos en el próximo. Chao.